Música Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas en cada uno de sus hogares. Hoy 21 de diciembre la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Pedro Canicio, presbítero jesuita y doctor de la iglesia. Ha sido llamado el segundo evangelizador de Alemania después de San Bonifacio. Se le venera como uno de los creadores de la prensa católica y fue el primero del numeroso ejército de escritores jesuitas. Nació en Holanda en el año 1521. Él se quejaba de que en sus primeros años había perdido mucho tiempo dedicándose a los juegos que a los estudios, pero luego se consagró de tal manera a estudiar que a los 19 años ya consiguió la licenciatura en teología. Luego hizo el voto de castidad. Entusiasmado por la vida religiosa, ingresa en la compañía de Jesús y empieza una nueva etapa para él. Se entrega de lleno a su formación espiritual y científica. Progresa rápido en ambos caminos. Desde sus primeros años de su sacerdocio empezó a brillar como un gran predicador. Cuando joven, era impresionante su carácter batallador y esas actitudes le van a ser muy útiles porque durante toda su vida tendrá que batallar muy fuertemente en todas partes contra los protestantes. Siempre fue muy caritativo y amable con las personas que le discutían, pero tremendo e incisivo contra los errores de los protestantes. Tanto que éstos, haciendo alusión a su apellido, lo llamaban el can que defiende a los católicos. Decía a sus sacerdotes, no hieran, no humillen, pero defiendan la religión con toda su alma. Estando en Friburgo, el 21 de diciembre del año 1591, junto con varios padres jesuitas, después de haber rezado con ellos el Santo Rosario, su devoción favorita, de pronto exclamó, lleno de alegría y emoción, mírenla, ahí está, ahí está, y murió. Era la Virgen Santísima que había llegado a llevárselo para el cielo. Oremos. Señor Dios y dueño nuestro, que llenaste a San Pedro Canicio con la virtud y la ciencia para salvaguardar la unidad de la fe, concédenos a nosotros perseverar firmes en la fe y la confianza en ti. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos 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 Vida de Santos